Un Madrid diferente los está esperando. Bienvenidos al Madrid del Atleti. Perdete con nosotros por la calle del centro y descubrí el Madrid de los madrileños. El Madrid auténtico y alternativo. Porque Madrid es lo que pasa en la calle. En nuestro Madrid los mejores cocineros del mundo son revolucionarios. Y las obras maestras no solo están en los museos. Ven a vivir Madrid de otra manera. Bienvenidos al otro Madrid. El Madrid del Atleti. El Madrid del Atleti. Gracias.